En Cool 1037 escuchabas a Kansas, todo lo que quería. Tomamos nuevamente contacto en vivo desde la Feria del Libro, en este caso con Flor. Flor, vamos con vos. Bueno, gracias Augusta. Estamos acá en el pasaje de Ardo Rocha, en la Feria del Libro. Estoy, por supuesto, no sola, sino acompañada por una de las personas que dio una charla, una diosa, María Victoria Basile, es platense, estudió en la Facultad de Bellas Artes, licenciatura en Artes Audiovisuales. Así que, bueno, María, te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por lo de diosa. Bueno, estuvo hace algún ratito nada más dando una charla sobre el cine como lenguaje. Me parece muy interesante y quiero que me cuentes, sé que tuvo mucha convocatoria, más o menos, ¿a qué apuntó la charla? Bueno, básicamente la charla del cine como lenguaje fue como un debate sobre el cambio del lenguaje del cine durante estos años, cómo también está cambiando a través de la tecnología, con los nuevos dispositivos, el consumo, que ya no se va tanto a la sala de cine, sino que se está consumiendo desde una tablet, un celular. Ahora uno se arma con un pequeño cine en la cocina de la casa y cómo eso también en algún punto desfavorece la visualización, porque de alguna manera se pierde todos los detalles que tiene una película. Uno va a la sala de cine y percibís otras cosas, o la percibís completa. Eso es lo que decíamos, que por ahí en otros espacios no ves la película, solamente estás como escuchando o entendiendo una historia, un contenido, pero no la ves completa. Entonces, esto también, el tema de la vigencia aún de la sala de cine, aunque por ahí la gente no vaya tanto, pero todavía está, no desapareció, aunque en algunos lugares nos hemos enterado que por ahí en el interior algunos espacios se han cerrado, pero la idea es que nosotros venimos de la dirección del cine y hacemos cine, y lo que queremos es ver películas en el cine y que la gente vaya a verlas ahí, porque es el espacio ideal para consumir y apreciar la película. Así que bueno, estuvimos haciendo un debate con Gustavo Provitina y Sebastián Gatti, que nos fue coordinando un poco más amena la charla para que no sea un poco, digamos, tan debate o tan conferencia, por decirlo de manera, vino mucha gente, eso es muy bueno, y es muy bueno también esta feria como otros espacios, lo digo desde Ciudadana Platense y lo digo de directora de cine, docente, como quieran catalogarme, que haya espacios donde se debata el cine para que de alguna manera tampoco, no decimos que muera, pero que no se pierda todo lo que tiene detrás, que uno salga de la charla y por lo menos salga con una opinión, un debate y diga, bueno, para mejorar ciertas cosas hay que hacer esto. Nosotros damos una opinión, no es la voz única, es una opinión y es muy bueno que la gente se haya acercado de todas las edades a escuchar la charla, muy bueno. Bueno, te felicito María Victoria por la convocatoria, obviamente, y te quiero preguntar por qué pensás que perdura el cine, a lo largo de los años y en distintas generaciones. Perdura porque es un arte en donde nos identificamos, como otras artes, pero el cine tiene algo de todas las otras artes, en donde uno va, elige una película hoy porque se siente identificado con el actor, con el personaje, con la historia, entonces creo que perdura por eso, básicamente, porque la sociedad obviamente lo necesita todavía, necesitamos de ese arte, como de otros, pero el cine como que con todo el tema de la imagen en movimiento y de los actores, y de contar historias locales, de alguna manera lo necesitamos y tiene que seguir funcionando porque le da trabajo a mucha gente, hoy hablamos, para hacer una película no es solamente un director, un actor, un escenógrafo, le damos trabajo a otras industrias, porque los actores y los directores y los productores tenemos que comer en el momento que estamos filmando, entonces necesitamos un catering, porque necesitamos la seguridad, el vestuario, necesitamos ciertos elementos, que eso nos los dan otras industrias, entonces por eso mismo tampoco tiene que morir el cine, porque es una fuente de trabajo, básicamente. Y por último te quiero preguntar si hablamos de cine, tenemos que hablar de una de las películas más exitosas de los últimos años, Relatos Salvajes, mucha gente la habrá ido a ver, yo tuve la suerte de ir, ¿qué pensás que tiene Relatos Salvajes? ¿Y en qué nos tenemos que sentir orgullosos, vos como directora de cine? Bueno, mira, tenemos como, dentro del ambiente del ámbito cinematográfico, no ha tenido buenas críticas, en el sentido de que de alguna manera no nos representa como una película cinematográfica, porque son pequeñas historias en donde básicamente tiene un contenido que refleja de alguna manera un consciente colectivo, que es esto de la violencia, es la mirada, rescatemos, es la mirada del director y de su visión de la sociedad, que obviamente sí, hay una sociedad violenta, todo este tema que estamos viviendo, la inseguridad, pero es una visión, no quiere decir que sea así, y obviamente él la extralimita al 100%, entonces, por ahí desde el lado cinematográfico, a mí me parece que le faltan algunas cosas para completarlo como obra cinematográfica, obviamente que tiene una repercusión de espectadores tremendo, y ese es el debate que se generó en la charla, ¿qué pasa? ¿por qué la gente fue a ver Relatos Salvajes y ese mismo espectador no va seguido a la sala de cine, no ve cine nacional, que hay muy buenas películas de cine nacional, que por ahí no llegan a la sala de cine, o llegan y no las va a ver el espectador, ¿qué pasa? ¿por qué fueron a ver? Hubo una campaña de marketing, que obviamente eso impulsó que se vaya a ver, y esto del Oscar también, pero nos quedamos con que hay gente que dice, bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Y Relatos Salvajes? Mira, ¿cómo no fuiste a ver Relatos Salvajes? Como que te retan de por qué no fuiste a ver Relatos Salvajes, ¿cómo no la viste? Y vos decís, ¿cómo? Y yo te voy a preguntar, ¿cómo no viste tal película, que es clásico del cine argentino de los años 30? No, no lo vi. Entonces, ¿cuál es el tema de que, me parece que el espectador todavía tenemos que aprender, y me incluyo obviamente, a elegir un poco de otra manera, ¿no? Es como decir, vamos a ver el único programa argentino que tiene rating, que ya sabemos cuál es. Bueno, si no lo vas a ver, sos cualquiera, no exigís. No se puede medir así, porque en realidad todas las películas necesitarían esa cantidad de espectadores, y que se vean, y que haya un boca en boca, y porque esa es la manera de mantener vivo el cine y la industria nacional, ¿no? Así que bueno, en parte, de alguna manera, Relatos Salvajes marcó un antes y un después, marcas, totalmente, marca un antes y un después en el consumo de la gente, y porque te lo mostraron tantas veces, lo tuviste que ir a ver. No se puede medir así, tampoco el consumismo, no es como decir, te muestran tanto un televisor o un teléfono que lo vas a terminar comprando, solamente por eso, analicemos un poquito más. Igual, después están las críticas a favor y en contra de la peli, pero por lo menos, está bueno que por lo menos la gente lo vea, vaya a verlo y después dé su propia opinión. Eso es muy bueno. Así que, otras cosas que por ahí es interesante debatir, y que habíamos hablado en la charla, es el tema de, de que bueno, nos quedamos mirando, en nuestros hogares las películas, y no vamos a las... Y acá, hoy le hicimos una encuesta, el periodista ya hacía como un interlocutor entre el público y nosotros, y preguntaba, bueno, ¿por qué no van al cine o por qué van tampoco? Y nos decían, la plata, el tiempo, la comodidad. Ok, pero, pensá que si vos ves ese producto en otro lugar, vas a perder algo, no vas a ver la película. Entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿Elijo ver la película y la obra de arte y la pago por eso? ¿O prefiero perderme la mitad de las cosas? Y quedarme tranquilo en mi casa. Entonces, si vamos a consumir y a elegir y a tomar decisiones de esa manera, estamos como medio complejos. Eso por ahí es lo que marcó un poco el relato salvaje, ¿no? Marcó esa comodidad, esa violencia, el no me importa, que un poco está reflejado. Pero bueno, hay que tratar de que nosotros desde el lugar que podamos consumamos de otra manera el arte, ¿no? Bueno, muchas gracias. María Victoria Basile, licenciada en Artes Audiovisuales, estuvo con nosotros en la Feria del Libro, en KUL 137. Esto es todo, Agus, vamos con vos. Cooler. Cooler. Cool. Quick no. ¡Gracias!